Bienvenidos a Genoma Gaming En este canal encontraréis guías, noticias y gameplays Y si me queréis apoyar podéis dejar un me gusta, seguirme en redes sociales o entrar a mi Discord Y ahora, sin más dilación, dentro vídeo Muy buenas a todos, bienvenidos a Genoma Gaming Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Gronde Esta vez os traigo donde están las viudas negras Porque si, hay varias, no tenían suficiente con una Sino que han añadido varias Os lo voy a comentar en este vídeo También, como se consigue el cuchillo de nivel 3 Gracias a la viuda negra Porque mucha gente me ha preguntado sobre el musgo Así que vamos a hacer un pequeño vídeo aquí Para que ustedes lo veáis Así que espero que os guste, ya sabéis, el reto de like, los 30 Y si llegamos a 100 me hacéis el hombre más feliz del mundo Y ahora sí, comencemos Bueno, la primera zona estaría justamente aquí Donde está el cobertizo, el lateral derecho, vale Os lo voy a ampliar Vamos a ir en busca de esta viuda negra Y ya de camino también os voy a enseñar el laboratorio de Wendell Que yo creo que ha pasado ya bastante tiempo Y así, quien no lo sepa Pues os voy a enseñar el camino exacto De lo que tenéis que hacer, vale No voy a hacer cortes ni nada Sino esta vez sí lo voy a enseñar entero Como veis estamos en la zona del cobertizo La parte baja Hemos abierto la puerta esa con el escáner biométrico Y simplemente tenemos que tirar por aquí No bajéis Hombre, si queréis explorar aquella zona de abajo Entonces sí bajáis Pero si no, no lo hagáis Simplemente tenemos que seguir esta tubería, vale Así que voy a darle a cámara rápida Y ahora volvemos ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí podemos ir bajando, vale Pero si usamos O sea, podemos ir bajando por aquella zona Etcétera, etcétera Hasta llegar Pero hay mucho peligro Las cosas como son Entonces yo lo que recomiendo Es que utilicemos un diente de león Porque justamente aquí, vale Vamos a tener que llegar Tener cuidado porque fijaos ustedes Todos los mosquitos que hay Vale Y seguramente esa es la zona perfecta, vale Que nosotros queremos bajar por aquí Luego bajamos por aquí Luego tiramos por aquí Hasta aquí Saltando Hacerlo Lo podéis hacer Pero si caemos Pues No sé A lo mejor os va a costar luego más trabajo subir Una vez aquí en la entrada Vamos a encontrar la primera Viuda negra Vale Así que nos enfrentamos a ella La matamos Y ahora mismo yo la voy a ignorar Porque os voy a enseñar ya de camino Donde estaría el laboratorio Wendel Para enseñaros el camino Que como veis Estoy siguiendo por aquí Voy a ponerme la linterna Porque si no No vamos a ver nada Y seguimos todo el resto Podemos ignorar Lo que sería esa viuda negra Pero si no queréis ignorarla No la ignoréis Y matarla Porque nos va a dar Lo que sería la daga 3 Que es una cosa que os voy a explicar ahora También más adelante Seguimos 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 Cuidamos con la telaraña Por favor Dejarme pasar Vale Y ahí justamente en frente Como estáis viendo Tenemos ya lo que sería El laboratorio De Wendel Pues la segunda Viuda negra La vamos a encontrar Justamente aquí Donde está la caja de herramientas Como estáis viendo Aquí vais a encontrar Muchos materiales Pero eso lo haré ya En otro vídeo Y bueno Aquí justamente dentro En esta madriguera Vamos a encontrar La segunda Viuda negra La siguiente La vamos a encontrar Justamente aquí Como veis Donde está la silla De Wendel Justamente Aquí en este punto Vale Lo tiramos Bueno Yo lo he tirado Súper bien También hay que decirlo Pero mira Se ha roto Ahora seguimos el camino Aquí como veis Tenemos un molar Pero no podemos alcanzar O parece que no podemos alcanzar Y aquí hay un agujero Supongo que Nos tiramos Y nos encontramos Con esta gran sorpresa Entonces bueno Aquí matamos A lo que sería A la viuda negra Y luego subimos Por aquí Y llegaremos Seguramente A algún punto Para volver A salir Efectivamente Nos encontramos En esta zona De aquí Vale Ya lo rompemos Este molar Y ya nos vamos A la cuarta Cuarta la vamos a encontrar En esta zona De aquí Cerca del estanque Donde está el castillo Vale Más o menos Por aquí la vamos a encontrar Nos vamos a venir Por aquí Con mucho cuidadito Porque aquí Nos vamos a encontrar Lo que sería La cuarta Y última Viuda negra Que hay Por ahora Vale Que sería Aquí Que como veis Es la que es más visible Y la que no está tan escondida Que por cierto Por aquí Hay algunas uñitas de pie Bueno Cuando una vez Que tengamos Las partes De la viuda negra Pues simplemente Las tenemos que analizar Y conseguir La daga Vale Bueno Daga Cuchillo No sé como llamarlo Si la daga De la viuda Vale Y nos va a hacer falta El cuchillo este Aunque sea una daga La daga Nos va a hacer falta Porque aparte Que nos da veneno Es un buen arma Bastante rápida Etcétera Etcétera Vale Y nos la vamos a equipar Ahora Vamos a poder conseguir Lo que es el musgo Que muchas personas Me lo han pedido En los comentarios De verdad Muchas personas Oye es que no puedo Necesito un cuchillo No encuentro Bueno simplemente Matáis a las viudas negras Que ya os he dicho Donde están Cuatro Luego respawnean Cuando pasen Unos días Simplemente Tenemos que venirnos Al estanque Ya sea El grande O este pequeño En este pequeño Hay mucho más Porque es como agua Estancada Por así decirlo Y parece que hay Bastante más O al menos Yo llegué a ver Muchos más Y como veis Aquí podemos conseguir El musgo De estanque Y cuidado Que estos bichos Parecen una cesta Y ahora mismo Te atacan No igual que antes Son como mini pirañas Así que esto sería Todo por hoy Espero que os haya gustado Hoy hemos aprendido Donde están Las cuatro viudas negras Como se hace El cuchillo Que como veis Es bastante facilito Simplemente tenéis Que ver La receta Una vez que analizáis Las partes De la viuda negra Y donde está el musgo Pues obviamente En el estanque Sea cual sea el estanque Vamos a encontrarlo Y que no hace falta El cuchillo O daga De la viuda negra Así que ya sabéis El reto de 30 likes Si llegas más 100 Me hace el hombre Más feliz del mundo Seguidme en mis redes sociales También podéis meteros En mi discord Así que esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo gameplay Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!